xrp en los 154 dólares vamos a ver en este nuevo vídeo más información sobre el token xrp en medio de la regulación criptográfica en los eeuu eeuu además ha expresado su rechazo hacia las hacia las cbdc es quiere decir que no quiere el dólar estadounidense como medio de vigilancia por el gobierno de los eeuu y lo que quiere son este belcoins monedas estables privadas quiere decir divisas bueno divisas sino monedas en monedas digitales vale o divisa digital no del banco central sino de una empresa privada que represente por ejemplo el dólar estadounidense podría ser el dólar estadounidense de ripple que lo está ya lanzando lo está desarrollando en este momento lo está acuñando para lanzar y además hemos visto cómo había registrado ese dólar de retail hace muy poco lo cual el mercado de eeuu sin ninguna duda se está preparando para la adopción de las criptomonedas y en medio pues salen estos análisis para el gráfico de xrp el cual me ha llamado la atención bueno pues ver el precio en el cual podría estar rondando xrp en los próximos meses 154 dólares aquí vemos este análisis el cual pues no proyecta dos rupturas en el valor de xrp bueno dos rupturas esta la que hemos visto en el año 2017 2018 y para los próximos años 2024 bueno este año 2024 2025 se proyecta que el precio podría estar rondando los 154 dólares es verdad que actualmente el gráfico de xrp aún proyecta los 52 centavos de dólar de hecho aquí lo tengo preparado gráfico para que veáis conmigo que el precio es ridículo en comparación con la cifra que se proyecta de los 154 dólares estamos en los 54 centavos de dólar de acuerdo pero recordad una cosa aquí quien diría que el precio iba a alcanzar a los 3 con 84 absolutamente nadie no pues igual ahora mismo está xrp en los 54 centavos de dólar y podríamos alcanzar los 154 dólares bueno yo pienso que si se puede lograr sin ningún tipo de problemas es más los bancos requieren que el precio de xrp tenga un valor más alto ya hemos explicado el por qué porque los bancos si no tiene valor alto xrp no es eficiente para los pagos así que sí o sí tendrá que aumentar su valor y de hecho 154 dólares sigue siendo un pag un valor bajo para xrp pero yo estoy ya lo estoy argumentando con la utilidad o sea yo no estoy diciendo que 154 dólares es poco para xrp teniendo en cuenta la utilidad o sea teniendo en cuenta ningún detalle o 150 ya está no sea xrp va a alcanzar 154 dólares perdón porque si no estamos diciendo que xrp puede lograr esa marca porque tiene utilidad porque se va a utilizar por los bancos porque los bancos exigen que xrp tenga un valor alto o sea ya no es un requisito nuestro es los bancos lo necesitan porque si no los pagos no se podrían realizar de forma eficiente y todo esto también hay que recordar que aún tenemos muchos eventos que podrían ser mega alcistas para xrp el punto número una la finalización de la demanda que es el catalizador número uno luego aparte de la finalización de la demanda vendría la utilización la utilidad con la iso en 2022 que ya la ventana de cierre es para marzo del 2025 sumarle la hipo de ripple que tendrá que salir a bolsa ripple seguro en estos próximos meses tras finalizar la demanda posible etf de xrp ahora con la credibilidad regulatoria lo que estamos haciendo es allanando el camino para que ripple y xrp se puedan utilizar sin ningún tipo de problemas en los pagos transfronterizos de forma mundial este movimiento en el caso de que lleguemos a los 154 dólares es un aumento del de más de 139 mil por ciento que sin ninguna duda es una barbaridad para muchos para muchos sería una barbaridad dice lo que situaría la capitalización de mercado de xrp en 8,5 billones de dólares suponiendo que su oferta circulante se mantenga bastante estable entonces si su market cap aumenta es posible que no solamente haya aumentado el precio sino también el suministro circulante porque recordad que la fórmula para calcular la capitalidad la capitalización de mercado es precio por cantidad o por número de tokens vale precio por token multiplicado por el suministro circulante entonces cuanto más alto sea el valor y cuanto más alto sea el suministro circulante más alta va a ser esa ese market cap esa capitalización de mercado de acuerdo entonces 154 dólares bajo mi punto de vista se pueden lograr pero no obviamente no es fácil el camino el cual va a requerirse al tiempo que va a tomar para que para que xrp pueda alcanzar ese valor no es nada imposible chicos sino iros al mercado y fijaros en la cantidad de proyectos proyectos que realmente no son proyectos quiere decir que no tienen una finalidad no tienen proyectos que ofrecernos son totalmente especulativos y aún así tiene un valor alto vale cuando digo alto sin ir muy lejos bitcoin yo no ataco a bitcoin pero es la realidad caso de uso cero valor 70 mil dólares porque 70 mil porque el valor es totalmente especulativo depende del dinero institucional depende de la propaganda de esas instituciones el precio aumenta o no xrp a día de hoy no aumenta porque pues bueno no aumenta porque no aumenta por especulación y porque hay una demanda en curso y hasta que no se ponga en marcha la utilidad hasta que no llegue hasta que no llegue la utility season que es la temporada de la utilidad que para mí por lo menos va a ser a partir de ahora hasta el 2025 pero claro cuando acabe la demanda entre ripple y la sec obviamente ahora mismo no está finalizada por eso poco poca marcha alcista tenemos de acuerdo sin embargo xrp aún así se ha mantenido muy fuerte en los últimos meses fijaros que el precio ha aguantado bastante bien a pesar de miedo a pesar de miedo a esa apelación tras el fallo fallo parcial bueno de hecho apeló de forma interlocutoria la sec no consiguió absolutamente nada aquí seguimos con la demanda sabemos que a día de hoy es cuestión de tiempo y por eso el precio se va a mantener bajo mi punto de vista por estos rangos podría haber una corrección hacia los 38 centavos 35 centavos de dólar pero tras volver a esos niveles el precio debería de sufrir un repunte de sufrir no debería de ver un repunte en el gráfico de acuerdo si volvemos hacia los 38 o los 35 centavos de dólar aquí como ha dicho anteriormente es un toque totalmente sólido un toque en un proyecto con utilidad que no es un proyecto que se ha lanzado por lanzarse y creo que los que estáis en el canal lo sabéis perfectamente por todas las asociaciones no no se reflejan el precio porque ahora mismo hay mucho miedo aún por la por la demanda que hay en curso y porque las instituciones aún no se utilizan xrp a temor vale de que la sec tome represalias en contra de esas empresas en contra de esas instituciones móviles entonces es normal que ahora mismo pues no se vea reflejado en el precio a pesar de tener pues bueno pues una gran presencia además dentro de grandes instituciones internacionales como el vice el banco de pagos internacionales el foro económico mundial el fondo económico mundial también o sea daros cuenta de que xrp está en todas partes y ripple también está en todas partes y a día de hoy pues no estamos viendo a repunte en el precio pero eso no es que me preocupe es más me gusta porque cuanto más tiempo pase xrp en estos valores el día que explote explotará de verdad o sea es que esto es así digamos una fase de consolidación de varios años el día que explote el mercado de xrp explotará como ninguna otra y entonces ahí simplemente pues aprovecharemos aprovecharemos disfrutaremos de ese repunte esto es imposible que siga así lo tiene hay dos hay dos escenarios posibles o bien que siga cayendo hasta morirse que de momento pues no lo estamos haciendo porque nos hemos quedado bastante estancados entre los 50 entre el dólar aún no hemos roto el dólar esto llevamos varios años varios años en estos valores entonces si nos ha muerto ya xrp tras una demanda pues no creo que lo haga después de acabar la demanda y encima como lo estamos haciendo que estamos ganando la demanda pienso que el precio debe explotar debe explotar pero tiene que haber una tendencia en mi caso pienso que alcista o sea hay dos escenarios o bien seguir cayendo hasta llegar a pero que no ha pasado que ahora mucho menos va a pasar si estamos ganando la demanda y el segundo escenario es que el precio retome 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 su posición empiece ya a recuperarse que hasta ahora pues tampoco lo hemos no hemos visto de forma sólida de acuerdo entonces el día que eso ocurra pues ya la ahí ya vendrán los que no han comprado a decir que pues que no 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 querían porque se lo han perdido y porque no no supieron aprovechar la oportunidad realmente que yo para mí voy a te digo cada día que pasamos reprimidos es una oportunidad no lo no lo veo como miedo es más del miedo es de donde las ballenas y las grandes instituciones toman posición para ganar así que nada chicos espero hasta el vídeo os ha gustado dejad vuestro like y hasta el próximo vídeo chicos